Hoy vamos a ver un poco de historia del cine argentino. Se desangran por nada, pero el amor es más fuerte, pero el amor es más fuerte, pero el amor es más fuerte, pero el amor es más fuerte. La vez pasada estábamos viendo la dureza de la historia política y económica de la Argentina, desde el tiempo en que termina la dictadura hasta el corralito y todo lo que significó eso en los capítulos de la historia argentina reciente. Y hoy vamos a ver una de las manifestaciones más poderosas, importantes de toda esa increíble cultura argentina, que es el cine. El cine está muy, muy desarrollado desde el comienzo mismo. O sea, llega a Argentina en 1896. Llega muy, muy recientemente después de la presentación de los hermanos Lumiere. Después de que los hermanos Lumiere presentaron la locomotora que sacó corriendo a la gente en las salas de París, porque nunca habían visto una imagen en animación, ellos pusieron un aviso en el periódico que decía que la gente que tuviera conocimientos de química y fueran aventureros, que fueran allá. Y así hicieron posible para una gran cantidad de personas filmar imágenes de su propio país y llevarlas a París para que París viera lo exótico que podía ser el mundo. Así que las primeras imágenes son de Palermo, son de Plaza Mayo, son, digamos, de diferentes imágenes de Buenos Aires. Muy al comienzo, también en esa época, empiezan a llegar imágenes y cinematógrafos a Colombia. También empieza, digamos, a muchas partes del mundo empieza a llegar el cine por esta iniciativa de los hermanos Lumiere. Entonces, la primera parte se va desarrollando el cine. Primero, pues, el cine mudo, como todos. Y las temáticas del cine, en un principio, son lo que llaman el cine criollista. Es decir, un cine que se alimenta de los imaginarios folclóricos o autóctonos de la Argentina. Por lo tanto, pues, evidentemente, las primeras producciones van a tener que ver con Martín Fierro. Entonces, se va a hacer una película en 1915 que se llama Nobleza Gaucha, inspirada, pues, en lo que va a ser Martín Fierro. Y también después va a haber un primer largometraje que se va a llamar Amalia. Y luego, después debuta Carlos Gardel en una cosa que se llama La Flor del Durazno. Y pasamos del cine mudo, en esta primera etapa, al cine sonoro. Y el cine sonoro va a ser sumamente importante en la Argentina porque va a desarrollar la industria del doblaje. Y la industria del doblaje va a ser muy buena y muy poderosa en la Argentina. Y es en la época del cine sonoro que se va a destacar, no solamente por su trabajo en el canto, sino también en el cine, Carlos Gardel. Y van a empezar a hacerse películas con Gardel. Y eso va a contribuir a la enorme leyenda que va a ser y es Carlos Gardel en la historia y en la cultura de la Argentina. Hay una cantidad de problemáticas que se hacen al principio que es un poco el mundo idílico de la gente que va a llegar al campo, que va a la ilusión del campo, pero resulta que llegas a las grandes ciudades porque están pasando un poco de trucajes. De los que vimos en la primera parte de la serie cuando se estaba poblando Buenos Aires con los emigrantes, que muchos llegaban con la promesa de grandes extensiones de tierra, agrícolas, como una especie de frontera gringa. Así abierta como la que se veía en la conquista, leo y esto, pues, resulta que llegan es a vivir en conventillos. Porque las tierras grandes las han cogido las serratenientes las que habían prometido muchas veces. Entonces, hay historias de los personajes tienen primero el sufrimiento de llegar a la ciudad, al conventillo, a la ruda vida de la ciudad, y finalmente después logran llegar al campo, que es donde van a vivir el idilio de la tierra soñada. Sin embargo, hay algunas películas críticas de estas como Prisionero en la Tierra, en donde, basado en cuentos de Horacio Quiroga, y bueno, Horacio Quiroga es muy duro, en donde no se cumple ese famoso sueño. Y hay, digamos, toda una perspectiva, lo de nobleza gaucha, y todo eso es desarrollar la importancia del gaucho, y el gaucho se convierte en el arquetipo también cinematográfico de la Argentina, lo que además desplaza al argentino del interior, que no tiene una proyección en esta primera etapa del cine. Y cuando les digo, cuando llegue al cine de Sonoro, pues esto se vuelve la locura furiosa, porque ahí aparece Libertad Amarque, que va a ser una actriz legendaria, y que va a tener que salir después en la época de Eva Perón, porque las dos tenían una rivalidad y no cabían en el mismo pueblo. Entonces Eva la va a sacar. Pero ella va a ser una leyenda importantísima del cine de Sonoro de la Argentina. Entonces hay un primer surgimiento importante, y esto, digamos, esta primera etapa del cine, se nos va hasta la Segunda Guerra Mundial, porque resulta que en la Segunda Guerra Mundial, como Argentina se declaró neutral durante la guerra, Estados Unidos dejó de brindarle el material, la materia prima para hacer películas. Y como en esa época la producción era de ellos, entonces hay un momento en que hay una baja fundamental en la producción de las películas, después de que ya tenía una industria cinematográfica, una industria sonora, una industria del doblaje. Vamos a ver que el cine argentino está muy ligado a la historia de la Argentina, y va a padecer las mismas fuerzas que padezca la economía, y que padezca la política. El cine argentino está totalmente de la mano con estos altibajos y estos azares, sin embargo va a lograr un gran desarrollo, a pesar de todas las cosas que va a tener que sobrepasar en medio de las dificultades, por ejemplo esta. Sí, que si no le mandan a usted la película, entonces qué. Pero después, en la época de Perón, inmediatamente después va a haber la ley de cine, y va a haber otro gran desarrollo del cine, porque también nos vamos a encontrar con que va a haber un apoyo estatal importante en las diferentes etapas del cine argentino, y ese apoyo estatal le va a dar impulsos que van a traducir en frutos de crear un cine verdaderamente importante y un cine verdaderamente de calidad. Entonces, en la época de Perón, ahora, por supuesto, también hay censura en el sentido en que son cierto tipo de películas las que le gustan a Perón y las que él permite, y otras no, por ejemplo, el neorrealismo italiano no le parecía tan chévere porque el neorrealismo italiano es muy crudo, entonces no era que ahí no hubiera censura, pero sí había un apoyo importante al cine, y la ley del cine les da instrumentos para empezar a hacer películas, y entonces vienen otra vez otra etapa bacanísima de cine, buenísimo, y esto, digamos, la historia de ellos es así cardíaca, ¿no?, de altos y bajas. Y luego termina el peronismo, y viene la Revolución Libertadora, y la Revolución Libertadora arranca a perseguir a los peronistas y a los actores peronistas, y se la monta al cine, porque el cine se desarrolló mucho en la época de Perón, entonces, durante la Revolución Libertadora, hay una baja en la producción cinematográfica. Así vamos a ver que, a medida que vienen las altas y las bajas, lo mismo le va a pasar al cine, entonces vienen unos y lo apoyan, y vienen otros y lo clavan. Entonces, con la Revolución Libertadora pasó eso, y después hay otra etapa buenísima, buenísima, más inmediatamente después que la Revolución, que es la generación de los años sesenta, y la generación de los años sesenta va a crear un cine muy importante. Ellos van a establecer las bases de lo que va a ser el gran cine argentino, y lo que va a ser el nuevo cine argentino, y, digamos, ellos establecen las bases y las temáticas, ellos van a llevar a la cine obras de literatura de Cortázar, van a ser un cine intimista, que sí asume las influencias de Goddard, y van a ser también un cine doméstico, que va mostrando como la vida cotidiana, y es un cine intelectual. Entonces, ellos tienen, digamos, tienen permanentemente un cine intelectual, y tienen un cine popular. Y miren esto, hay un personaje que va a ser central y fundamental en el desarrollo del cine argentino, y para nosotros tiene una imagen completamente distinta, ese personaje que va a ser como una columna vertebral en muchos sentidos en el desarrollo del cine argentino, y no es ni más ni menos que Leonardo Fabio. Leonardo Fabio, cuya música escucharemos ahora, Leonardo Fabio fue el que empezó a hacer una gran cantidad de aportes al cine. Él, por ejemplo, va a ser un personaje que es un personaje paralelo a Martín Fierro, pero a Martín Fierro siempre se le cuestiona que en la segunda parte, en el regreso de Martín Fierro, lo que va a hacer es volver a la civilización como si se arrepintiera de su rebeldía, de haber sido un gaucho poderoso y rebelde, y de alguna manera se termina asimilando. Entonces, en ese sentido, lo que va a hacer Leonardo Fabio es desarrollar otro personaje que se vuelve un personaje popular, que se vuelve un personaje que la gente del pueblo va a querer mucho, porque es un personaje que no se rinde, como Martín Fierro, que es Juan Moreira. Juan Moreira, que a diferencia de Martín Fierro, que era la novela como tal, Juan Moreira era una aventura de folletín. Entonces, iba saliendo en los folletines, pero Juan Moreira nunca va a renegar de su rebeldía, y va a morir a manos de las autoridades, y va a morir en su ley. Entonces, también hay una parte del pueblo que rinde mucho más tributo a Juan Moreira, aunque no sea tan conocido como Martín Fierro, sin que Martín Fierro deje de ser un ícono tan fundamental como lo es en la historia de la Argentina. Pero ahí está este otro personaje, y Leonardo Fabio va a hacer una película sobre él. Entonces, Leonardo Fabio va a hacer películas importantes, y va a tener una, digamos, un desarrollo en el cine, pero su carrera va a sufrir también, como la historia del cine argentino, unos antibajos grandes. Él va a hacer, por ejemplo, Aniceto y la Francisca, el romance de Aniceto y la Francisca. Y bueno, hizo tres películas muy chéveres, y fue muy bien, y luego viene la dictadura. Y cuando viene la dictadura, pues él empieza a tener problemas, porque, bueno, la dictadura, como sabemos, va a complicar la historia del cine muchísimo, 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 porque pues va a haber censura permanente. Y también las películas de él van a tener una categoría que se llama de distribución no obligatoria. Eso es matar una película, porque dice que pueden darle, pueden llegar a conseguir el dinero para hacerla, pero no le van a garantizar la distribución. Entonces, estas grandes películas van a enfrentar momentos políticos, y uno de los momentos políticos que van a enfrentar es la censura. Y al enfrentar la censura, pues él y el que había hecho Gatica y el Mono, que era la historia de un boxeador, y luego va a hacer Aniceto, va a hacer películas importantes. Entonces, cuando vaya a enfrentar la censura, ¿adivinen qué hace? Pues se tiene que exiliar. Y se tiene que exiliar, y se va a dedicar a la canción, y se va a dedicar a la balada. Y al dedicarse a la balada, se va a volver conocidísimo, conocidísimo en nuestro país. No solamente porque su música llegó aquí, sino porque se asiló en Pereira. Y estuvo en Pereira un poco el rato. Hay una relación muy importante entre los argentinos y el eje cafetero. Tanto de los cantantes como de los futbolistas. Que después lo veremos cuando estemos hablando del fútbol. Y del tango mismo, ¿no? O sea, en el eje cafetero, el tango, pues es una parte fundamental de la cultura del eje cafetero. Como la cultura porteña, y el tema de lo que hemos hablado, y el hecho de que Gardel huyera muerto en Medellín. Entonces, esa, digamos, como esa leasón, esa relación entre la Argentina y el eje cafetero, se nos reafirma, con el hecho de que Leonardo Fabio haya aparecido un poco de tiempo en Pereira. Entonces, su música llegó aquí, y se escuchó muchísimo, muchísimo. Entonces, para nosotros Leonardo Fabio es un baladista. Y fundamentalmente, así fue como lo conocimos en Colombia. Pero él, en realidad, es un hombre al que la formación del cine argentino le debe muchísimo. Porque él creó toda una serie de arquetipos en un momento en que se estaban dando diferentes condiciones para que se pudiera generar cine. Se están haciendo muchas cosas. Ya se había hecho Alma de Bandoneón, digamos. El cine argentino va a llegar a tener, y ya en la actualidad, ellos producen mil quinientas películas al año. O sea, el cine argentino es una cosa realmente importante. Entonces, y parte de esa importancia de ese desarrollo es para ellos Leonardo Fabio. Lo cual para nosotros resulta sorpresivo, porque sus películas, aquí no fueron precisamente la razón por la cual se fue a conocer. Fueron sus canciones. Pero en Argentina, la referencia de este hombre que se renueva, que es capaz de exiliarse y luego regresar, y al regresar continuar películas que había dejado, que había hecho, pero continúa la temática, y siempre se renueva, y siempre es capaz de salir adelante una y otra vez, y vuelve y se reencaucha en el cine. Entonces es un hombre que va a atravesar la carrera del cine en toda su historia, con las ires y venires de la misma historia de la Argentina, y de la misma historia personal. Y así nos vamos para la pausa. Termina la dictadura, bueno, ahorita hablamos de la dictadura, eso no lo pasamos por encimita, porque ahí hay un montón de cine que sucede, pero para terminar con el tema de Leonardo Fabio, él hace tres películas, después de la dictadura, que es Gática y el mono, que estábamos diciendo ahora, que es la historia de un boxeador, y dura como diez años sin hacer cine, y va hacia otra que se llama Aniceto, que es la continuación del romance de Aniceto, y luego le encargan hacer un documental sobre la vida de Perón, y hace Perón Sinfonía de un Sentimiento, y aprende cine digital, este es un tipo impresionante, aprende cine digital en los noventas, y le mete un montón de efectos, y si ustedes los ven, es avanzadísimo para la época en que lo hizo, y ahí hace un capítulo dedicado a Jorge Eliezer Gaitán, y dice que él era una figura como Perón, y que en él perdió Colombia una oportunidad gigantesca, de tener un gran líder, y lo emulaba junto con Perón, e inclusive pone a partes de sus discursos, y esto dura como cinco horas, termina siendo una cosa absolutamente increíble, y más adelante vuelve y sigue haciendo cine ya en el 2013, o sea, él toda su vida va a estar yendo y viniendo del cine, pero nunca se aparta realmente de él, entonces nosotros lo conocemos por las canciones, dos de las que estábamos poniendo, pero en Argentina, él es un tipo fundamental, en la historia del cine argentino, es un gran cineasta, y un tipo, fue pues un tipo visionario, capaz de mirar esto, por ejemplo, de entender que llegaba el cine digital, y que el cine digital era una propuesta completamente distinta, a la que se estaba haciendo hasta ese momento, y poder hacer en esos términos, una gran sinfonía sobre Perón, entonces, hay unas películas importantes que se alcanzan a hacer, antes de la dictadura, películas digamos, y hay unas películas que son muy importantes para entender la historia de la Argentina, porque pues también a través del cine uno puede seguir muchísimo los capítulos de ellos, por ejemplo, cuando se hizo La Patagonia Rebelde, películas que, y también durante la época de los sesentas, pues la época de Mundo Grúa, de Pablo Tropero, que empiezan a generarla, a conectar con la gente, o Carancho, paseos, digamos que, donde muestra, uno de esos paseos hospitalarios, donde llevan a la gente por todos los hospitales, tratando de hacer negocio, hasta que probablemente mueren en la carretera, y también, nosotros sabemos que es un paseo hospitalario, porque eso pasa aquí también, y Lucrecia, Marcel, llegan a crear una serie de películas de esa época, y después viene la dictadura, y cuando viene la dictadura, viene la censura, pues ya vimos el impacto de la dictadura, sobre la literatura, sobre el cine, sobre la, sobre la canción, pues también le va a caer al cine, por ahí alcanzan a hacerse películas importantes, también como Plata Dulce, y Tiempo de Revancha, que era de las anteriores, pero en tiempos de la dictadura, pues viene la censura, y viene la censura, y la censura se va a ensañar, hasta que hay un momento, en que ellos dicen, bueno, no, no más, o sea, no nos van a cortar las escenas, no nos van a mutilar las películas, no nos van a arrancar pedazos de película, o pasa la película completa, o no pasa, pero no aceptamos la censura, no aceptamos este tipo de, de atropello, contra el arte cinematográfico, entonces ya, ya al final empiezan a liberar películas, que se pueden empezar a hacer, poco a poco, y cuando cae la dictadura, entonces viene un boom, de películas, narrando la dictadura, y el cine va a servir como exorcismo, para poder digerir semejante horror, y van a aparecer películas, como la historia oficial, estas películas, las mencionamos, y las hemos mencionado, a la larga de la serie, y en el periodo de la dictadura, pero las traemos aquí a colación, porque son películas muy importantes, que empiezan a mostrar, ante el mundo, el tamaño del horror, de lo que ocurrió en la Argentina, y empiezan a salir estos actores, ellos tienen unos actores, Norma Leandro, Federico Lupi, Alterio, ellos tienen, bueno, y más adelante, pues evidentemente, Darín, Carlos Darín, y Gandinetti, que también llegó a ser un gran, un actor, muy conocido, pues ellos son actores de un tamaño, Cecilia Roth, o sea, gente muy poderosa en el cine, entonces, sale la historia oficial, y la historia oficial, es una de las primeras, de las primeras películas, que cuenta la historia, de una mujer, que descubre, un día, que su hija, que ella considera su hija adoptiva, que ella ha amado con todo el corazón, que se la entregaron bebecita, puede ser, la hija de una desaparecida, y lo descubre, por un profesor de historia, y empieza a seguir la pista, y a seguir la pista, y se da cuenta, que su padre, que el papá, o sea, su esposo, nunca le dijo, de dónde venía, no hay registro, de esa niña, no se puede encontrar, de dónde venía, y pues claro, hasta que llega a encontrar, a la familia, biológica, y pues pertenece, a los niños, que fueron, sacados de los vientres, de sus madres, en las salas de tortura, durante los tiempos, de la detención, y que fueron entregados, en adopción, a las familias, o de los militares, o que hacían negocios, como los militares, y es la historia, de esta mujer, como se rompe, y se rearma, descubriendo, que su hija, era, una hija, de un desaparecido, películas de la dictadura, vienen, una serie, entonces, primero, la historia oficial, después, la noche de los lápices, que es la historia, de los estudiantes, y como los cogieron, y los torturaron, que es el equivalente, cuando estábamos viendo, el especial de Benetti, a los astros y vos, que es cuando empiezan, a acogerlos, y a torturarlos, a detenerlos, y a torturarlos, y a desaparecerlos, en el Uruguay, bueno, eso empieza a pasar, en la Argentina, y esta es una película, muy brava, muy fuerte, la noche de los lápices, más adelante, va a venir, ya como un poco, en los noventas, Garaje Olimpo, un garaje, que era el lugar, donde en otro momento, se hicieron las torturas, más adelante, ya, cerca del dos mil, van a venir, Kamchatka, y digamos, la dictadura, se vuelve un tema, porque hay que sacar, toda esa bronca, que tienen, de todo lo que han vivido, pero cada uno, de estos temas, tiene su periodo, porque también se van a agotar, el criosillismo, se agotó de su tiempo, y el tema de la dictadura, pues rinde sus, los frutos, de poder, de poder expresar, todo lo que va a pasar, todo lo que está pasando ahí, y, y hay un momento, en que también, el cine de la dictadura, como que, ya logra su objetivo, que es contar, contar, todo lo que pasó, contarlo, de todas las formas, ya, la película de Kamchatka, es una narrativa, delicadísima, de una pareja, que está con sus hijos, en una finca, sabiendo que es inminente, que los vayan a coger, que ya, los van a atrapar, y los van a, y los van a detener, y los van a desaparecer, y es tratando de disfrutar, el último tiempo en familia, que sea posible, también, más adelante, viene, de, digamos, paralelo, este relato, Tango Feroz, que fue con la que nosotros, estábamos empezando, si, con la primera que escuchamos, Kamchatka, por ejemplo, también, es narrada a través de un niño, que encuentra un cómic de Houdini, y a través del cómic, va contando la historia, de lo que está pasando, que nadie cree que la entiende, pero entiende perfectamente, y Tanguito, de Tango Feroz, es un personaje entrañable, y es un personaje que también, eh, sufre, los rigores de una época, en la que ser joven, era realmente una cosa, sumamente difícil, porque estaban atrapados, por todos lados, entonces, vienen una gran cantidad, de películas, tangos, del exilio, de Gardel, que esa también es todo el, eh, lo que suma, de un lado, el exilio, o sea, a un pueblo, que tiene la nostalgia, de una gran diáspora, que eso hablábamos, al comienzo, de la, de lo que va, de la historia de la Argentina, se le suma el exilio, entonces, la melancolía, es infinita, Tangos del exilio de Gardel, es también, la, la, la melancolía infinita, del exilio, también está Sur, de Solanas, entonces, solamente seguir, el capítulo de la dictadura, a través de las películas, ya es entrar, en una narrativa, sumamente seria, poderosa, e importante, de este periodo terrible, de la historia argentina, entonces, después, va a venir un momento, en que, en que, va a haber, una, una crisis, y de la crisis, mire, de la crisis, de la que estábamos hablando, precisamente, en el capítulo pasado, de todas las crisis económicas, de todo lo que pasó, va a surgir, una novedad, o sea, dicen que es hijos de la crisis, pero también del festival de cine, y de la escuela de cine, aquí va a haber unas cosas, muy, muy importantes, la Inca, que es la distribuidora, y la, y la, digamos, la que, la que apoya el cine nacional, tiene una cantidad de teatros, y esos teatros, están presentando películas, argentinas, todo el tiempo, a mitad, a mucho menos, que a mitad de precio, y eso le va a dar, un gran apoyo, y también van a estar, los festivales de cine independiente, y también van a estar, las escuelas de cine, y luego, la, la universidad de cine, de Buenos Aires, ellos le han metido, mucho la ficha al cine, en términos de instituciones, en términos de academia, en términos de apoyos, y un hijo, de todo eso, de la crisis, del corralito, de todo lo que va a pasar, en la siguiente parte, pues es lo que va a ser, el nuevo, el nuevo cine argentino, y el nuevo cine argentino, pues tiene figuras, así como, como Lucrecia Martel, y tiene grandes relatos, grandes, empieza con Pablo Tropero, con historias extraordinarias, y del nuevo cine argentino, nosotros hemos escuchado muchísimo, porque, de ahí es que vienen, las grandes películas, lo que va a ser, el hijo de la novia, bueno, también va a ser, hay un personaje, que es Campanella, que es el del secreto, de sus ojos, que fue el que, la que ganó Oscar, a la mejor película extranjera, Luna de Avellaneda, Los Clubes, y hay películas, impresionantes, maravillosas, como Nueve Reinas, de Vilinski, que esa película, también, ya es la época, de Darín, Kamchatka, también es con Darín, Nueve Reinas es con Darín, y Nueve Reinas, es una película, increíble, verdaderamente increíble, y también, de ahí para adelante, Darín va a ser el personaje, pues, por excelencia, del cine, del cine argentino, y vienen una gran cantidad, de películas, nosotros, de esta tendencia, aquí, nos llegan muy pocas, a pesar de que, sí llega a cine argentino, pues, aquí llegó también, Elsa y Fred, hay otro personaje, que, no encaja exactamente, en ninguno de los movimientos, pero tiene su propio espacio, Eliseo, su biela, que es el que va a ser, hombre mirando hacia el sudeste, el lado oscuro del corazón, basada toda, en los textos de Benedetti, donde aparece Benedetti, hablando en alemán, y es un tratamiento, totalmente novedoso, del amor y de la poesía, y tiene escenas, absolutamente memorables, y narrativas, únicas, y el lado oscuro del corazón, dos, también, no te mueras, sin decirme, a dónde vas, y despabilate amor, que es donde tiene, solamente, unas pequeñas alusiones, a la dictadura, pero son contundentes, en no te mueras, sin decirme a dónde vas, él está viendo a los muertos, y cuando ve los muertos, ve, tres chicos se le acercan, y le dicen, dónde están enterrados, para que le cuenten a sus madres, dónde están enterrados, y qué tan orgullosos están, de toda la lucha, que ellas están haciendo, en su nombre, y en despabilate amor, él le dice a un joven, que es el que se, es el hijo de la mujer, que él amó, y que se casó, con su mejor amigo, y le dice, no te imaginas, todo lo que hizo, lo que hizo la dictadura, para acabar con jóvenes, como vos, con jóvenes que soñaran, y sin embargo, vos estás aquí, y vos sueñas, sigues soñando, pero sobre todo, no te asocies con la muerte, y así, Eliseo Subiela, tiene su propio público, murió hace poco, murió el año pasado, los académicos, no lo consideran, tan trascendental, porque claro, como siempre pasa, en el cine, pues hay uno, que es el que la academia, considera, el cine de calidad, otro es el que el público, va a ver y conecta, que es el de Campanella, y el de Eliseo Subiela, pero las películas de él, él tiene su propio público, y tiene su propia fanática, y aquí llegaron todas, entonces, empiezan todas estas narrativas, que van mostrando, Buenos Aires, en toda su condición, Buenos Aires viceversa, van mostrando, Buenos Aires viceversa, una historia de unos viejos, que no volvieron a salir, desde que les desaparecieron un hijo, y quieren que les muestren, un documental, bien bonito, sobre Buenos Aires, y la chica que lo está haciendo, descubre que lo único, que hay bonito, son los techos, y los tejados, que son tan bellos, porque la ciudad, la ciudad está muy triste, entonces está, Buenos Aires viceversa, están, grandes películas, que van saliendo, en este periodo, historias mínimas, otra que es impresionante, maravillosa, que es Caballos Salvajes, que es la historia, también esta es de Piñeiro, Tango Feroz, Cenizas del Paraíso, y Caballos Salvajes, son de Marcelo Piñeiro, y lo que va a hacer Caballos Salvajes, es la historia, de un viejo, que es altero, un gran actor, que se mete a un banco, para pedir su pensión, que le robaron, y al darle, pero, pero él se mete con una pistola, amenazando con matarse, y al, y el, al decirle esto al cajero, el cajero, sale con él, como si fuera secuestrado, para que no lo vayan a matar, en el banco, y emprenden una fuga, por toda, por toda la Argentina, es una película, de, de, de carreteras, y ellos van, en busca de una libertad, la plata que él se lleva, es por un lado, su pensión, pero hay otra plata, que no es suya, entonces la entregan un pueblo, donde van a cerrar una mina, y el pueblo se va a morir de hambre, y el hombre sigue, con una chica, que se consigue, que se los sigue, durante la travesía, y todos los caballos, el dinero es para liberar, unos caballos, que iban a llevar al matadero, y el poderlos liberar, en la pampa, porque decía, que había que estar, completamente vivo, antes de estar, completamente muerto, entonces, la narrativa, de ellos, es tan sorprendente, el cine intimista, es tan poderoso, los diálogos, son realmente, ingeniosos, son, son diálogos, que, que, que dicen cosas, que realmente, llevan al alma, incluso sus comedias, como la de Elsa y Fred, que es todo un homenaje, a la Dolce Vita, son comedias maravillosas, y las películas, Pisa, Virre y Faso, o sea, ellos empiezan a generar, una narrativa, que para nosotros, resulta, muy comprensible, y resulta, muy, sobrecogedora, las películas, de cine argentino, conmueven, profundamente, y va a haber, una película aquí, que en Colombia, va a ser, absolutamente, un hit, como lo fue, en la Argentina, Relatos Salvajes, sí, con Darín, esa, digamos, esta película, es una cosa, absolutamente, increíble, porque es casi, como un tarantino, argentino, que, que nos va a llevar, en unas historias, extremas, que, que nos van a dejar, sin aliento, porque además, maneja un tipo, de, de narrativa, brutal, con un humor, desgarrado, entonces, esta gente, tiene, la capacidad, de narrar, la profunda, influencia, del cine italiano, la influencia, de Escola, la influencia, de Tornatore, la influencia, de los grandes, directores, italianos, que se traducen, también, en un gran, cine argentino, y el apoyo, que ellos tienen, porque les digo, tienen, en todos, en cada una, de las ciudades, tienen salas, de la Inca, que son salas, estatales, donde solamente, se pasan, películas argentinas, entonces, cuando dieron relatos salvajes, en los cinemarks, en los grandes, centros comerciales, donde hay, 18 salas, relatos salvajes, podía valer, 16 pesos, en una sala, de la Inca, vale 4, entonces, las colas, le dan la vuelta, a toda la cuadra, para ver, a precios, muy populares, lo que se estaba, presentando en Cinemark, entonces, ellos han logrado, mantener, a pesar de toda, la competencia, de lo que tiene que ver, con el cine, que llega a Estados Unidos, con los grandes estrenos, a pesar de todo, han logrado, mantener, una línea, de cine nacional, que ha ido cambiando, a medida, que cambian las historias, como les digo, pues ellos, padecen todo, padecen la revolución libertadora, la segunda guerra mundial, padecen el peronismo, padecen la dictadura, padecen la post dictadura, y todo lo que le va pasando, a la Argentina, se filma, y se filma, con una gran calidad, por supuesto, como cada uno, de los espacios culturales, que hemos visto, en la historia de la Argentina, el cine, es una narrativa enorme, estamos hablando, de 1500 películas al año, entonces, esto es solamente, una reseña casi, de lo que significa, el cine argentino, pero es importante, y es poderoso, y es monumental, y, en el próximo programa, vamos a dedicarnos, a una gente, sumamente seria, el próximo programa, historia del mundo, en la historia de la Argentina, lo va a dedicar, a Le Luthier, el humor en serio, uno de las manifestaciones, más, eh, altas, y profundas, y maravillosas, de lo que es, el humor, visto, con una originalidad, que solamente ellos, pueden tener, entonces, desde los espacios, de la narrativa, de un pueblo, capaz de exorcizarse, reinventarse, resurgir, salir de las cenizas, y narrarse, con todos sus, con todas sus miserias, y todas sus victorias, y todo el espíritu desgarrado, profundo, poético, intimista, renovado, del alma argentina, a través de la magia de su cine, en la narración de Ana Uribe, en la producción de César Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de semana.